Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalia Lancelotti con su breve informativo para hoy viernes 25 de octubre. La policía de North Las Vegas está en busca de sospechosos tras una serie de robos en lugares comerciales. Las autoridades revelaron las siguientes imágenes de una camioneta marca Ford F-150 color blanca. Observa bien. Oficiales piensan que fue utilizada en un robo del miércoles pasado cerca de la intersección Doral Lane y Fifth Street. También creen que este mismo vehículo se dio a la fuga la semana pasada tras estrellarse contra una patrulla. En este incidente, oficiales dispararon, pero aún se desconoce si las balas alcanzaron al sospechoso. Un momento muy emotivo ocurrió anoche en la escuela preparatoria Coronado. Durante las noches conocidas como Senior Night, los estudiantes típicamente caminan con ambos padres antes de que empiece el partido de fútbol. Para uno de los jugadores, Isaiah Hartfield, fue diferente ya que su padre, Charleston, fue asesinado durante la masacre del primero de octubre hace dos años. Charleston Hartfield era oficial de la policía metropolitana de Las Vegas. Y en un gesto de apoyo, casi 100 oficiales del departamento asistieron al partido para asegurarse que Isaiah y su madre no se sintieran solos. Usted podría estar pagando un impuesto de propiedad más alto sin saberlo, pero hay un arreglo y toma solo unos minutos. Algunas personas están pagando cerca del 5%. Aparentemente, el condado Clark envió una tarjeta postal. Se suponía que los propietarios debían identificar la vivienda como su residencia principal. Si usted no hizo lo que pidieron, los impuestos a la propiedad tal vez fueron incrementados. Comunícate a la oficina del condado y con tu dirección ellos podrán verificar si esta aparece como principal u otra. Para más información visite A News Now en español. Y ahora con su pronóstico del día. Cielo totalmente despejado con temperaturas bajas alrededor del valle. Vientos se aproximan, pero estos serán muy leves hoy y durante el fin de semana. Sin embargo, todavía tendremos algunos días de calor antes de que comience el clima fresco a partir del domingo. Que tengan un excelente día. Les saluda Natalia Lancelotti y este fue su breve informativo en español.